Siete horas ocho minutos, transporte pesado preocupado por el pago del doble aguinaldo para este año. Quiero saludar a Gustavo Rivadeneira, presidente de la Cámara de Transporte Pesado del Alto. Bienvenido y gracias por acompañarnos. La noticia del doble aguinaldo complica varios sectores. ¿Por qué al transporte? Bueno, previamente un saludo a todos los televidentes y a través de este medio a toda la población boliviana. Ahora, el sector del transporte de carga internacional se encuentra preocupado por esta norma que ha salido para el pago del doble aguinaldo. Y esto debido de que nuestro sector, desde hace dos años atrás, está pasando una serie de dificultades en la atención que tenemos al comercio internacional boliviano. Últimamente, los camiones no tienen la rotación que en el pasado existía y este hecho genera, obviamente, pérdidas económicas al sector del transporte. Ustedes han tenido que enterar, a través de todos los medios de comunicación, las demoras que existen para descargar la mercadería de exportación en el puerto de Arica y para poder cargar debido a un colapso que existe en el puerto y debido a políticas adversas que ha implementado el monooperador privatizado de la terminal portuaria en la atención al comercio internacional boliviano. Y el sector de transporte de carga pesada, en su mayoría, atiende al comercio internacional boliviano. Por consiguiente, estamos preocupadísimos. ¿Por qué? Porque no encontramos los recursos necesarios para cumplir este tipo de obligaciones. Algunas personas dirán, el transporte pesado significa tener cuántos funcionarios al servicio de una empresa. ¿De una sola, dos, tres? ¿Cómo se manejan ustedes en cómo empresa? Bueno, en realidad esto está en función al crecimiento de la empresa. Existen pequeñas empresas en el transporte. ¿La más simple de cuántos funcionarios es? Aproximadamente tres, ¿no? Un mensajero, una secretaria, un contador y en función a la cantidad de camiones que tenga o albergue la empresa de transporte, que pueden ser como mínimo dos de acuerdo a una resolución del viceministerio de Transportes. ¿Y el rango de salarios de estos funcionarios de una empresa que comienza? ¿De cuánto es? Está entre los 3.000, 3.500 bolivianos, ¿no? Y en algunos casos más. Hablamos entonces de cerca de 11.000 bolivianos para cada funcionario. Aproximadamente. 50.000 bolivianos, más o menos. Más o menos. De una empresa pequeña. Pequeña. Pero existen micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Lo que dicen algunos es que las ganancias han crecido para todos los sectores. ¿Ocurre esto para el sector de transporte? Yo tengo mis serias dudas. Tengo mis serias dudas. ¿Por qué? Porque nosotros transportamos productos de exportación. Estos productos de exportación están siendo almacenados en nuestros propios camiones, esperando la descarga en el puerto. En el puerto existe otra cantidad de mercadería que está almacenada que requiere llegar a destino final. Y usted sabe como cuando compra un producto, si usted no recibe el producto, no paga, ¿verdad? Entonces, ese fenómeno ocurre en el comercio internacional boliviano. Y obviamente nosotros nos quedamos 20 días, 15 días, esperando poder descargar para llegar nuevamente a Bolivia y decirle, bueno, señor, aquí están los descargos de la exportación que hemos realizado y solicito mi pago del flete. Algunos sectores mostraron su preocupación y mostraron sus números en el gobierno para lograr negociar el pago del doble aguinaldo. El lado de las Conamipes, por ejemplo, ¿su sector planea hacer lo mismo? Bueno, naturalmente. En el curso de hoy y mañana estamos presentando una nota al ministro de Economía para hacer conocer la realidad económica y la realidad por la que está pasando el transporte que hace servicio al comercio internacional boliviano, ¿no? Considerando el colapso que existe en los puertos, de las denuncias que hemos hecho a través de la Cancillería sobre estas políticas que están perjudicando el dinamismo del comercio internacional boliviano. considerándole que un 75% de la carga que nosotros movemos se realiza a través de nuestros camiones. Le agradezco mucho por estar con nosotros y quedamos pendientes a la reunión que tengan en los siguientes días luego de enviar la carta que ya fue anunciada. No, pues muchísimas gracias, Natalia. A usted, 7 horas con 13 minutos. Tenemos más consejos.